Los dos docentes involucrados en un presunto caso de abuso sexual que afectan a seis estudiantes de un colegio del corregimiento Minas de Irakal de Pueblo Bello Cesar fueron suspendidos de su cargo mientras avanzan las investigaciones de este caso. Sí, ayer en la sede principal de la institución educativa Minas de Irakal ubicada en el corregimiento del mismo nombre se hizo una reunión, participaron el rector, el coordinador de convivencia, la docente orientadora, miembros de la asociación de padres de familia de esa institución, la secretaria de educación departamental, la doctora Yasmin Rocío y la jefa de la oficina de control interno, la doctora Consuelo Martínez. En esta reunión además de poner en contexto a la Secretaría de Educación Departamental del caso de violencia sexual en contra de las menores en la onda, también la secretaría dijo que iba a iniciar los procesos disciplinarios en contra de estos docentes quienes al margen de la responsabilidad penal de la que sean responsables deben responder por el hecho de haber estado en una cabaña con las estudiantes cuando no debieron haberlo estado y por haber, si no promovido, por lo menos si haber aceptado el consumo de alcohol por parte de las menores, además de la presencia de un tercero, que es el hijo de un profesor, en las instalaciones del hotel Máxime, cuando los padres de familia, por ejemplo, tenían prohibida la entrada al hotel, los padres de familia podían llevar comida, ropa, pero no podían ingresar al hotel, solo las personas autorizadas podían hacerlo. Entonces se va a iniciar ese proceso disciplinario, se va a retirar a los docentes de las funciones de aula mientras dura la investigación disciplinaria y eventualmente podrían ser desvinculados incluso mientras dura la investigación penal también, también, pero eso ya estaría por determinarse, es aún incierto, pero si se les va a retirar de las funciones de aula mientras dura la investigación disciplinaria en su contra, por, por lo menos por el consumo de alcohol que está probado en todos los casos, salvo en uno de las muchachas que refiere que no entiga alcohol. Eso fue lo que sucedió ayer. Ah, bueno, aquí en el casco urbano también ellos asistieron a la comisaría de familia, ya asistieron dos de las seis menores junto con sus representantes legales y la comisaría de familia ahora se va a desplazar para hacer las respectivas visitas allá in situ junto con su equipo multidisciplinario en el corregimiento. La mayoría son de la vereda El Cairo, del corregimiento La Onda, entonces se van a desplazar hasta allá.